El alcalde del municipio del Dobio, Rodolfo Vidal Astaiza, se refirió al tema de la planta de tratamiento de Acuavalle, en donde en gestión de riesgo la Gobernación del Valle y la CBC se encuentran realizando estudios. En vista de que el municipio del Dobio existe una alerta por una falla geológica que podría afectar la planta de tratamiento de agua de ese municipio, el alcalde Rodolfo Vidal Astaiza se refirió al tema. Quiero informarles de la situación que se presenta con la planta de tratamiento de Acuavalle. Y es que se han dado allá unos movimientos que generan unos temblores en la planta y que han generado una alerta. Esto ya se ha trabajado con ingenieros de Acuavalle, de CBC y de la Gobernación de Gestión del Riesgo, con el fin de determinar cuál es la situación que se presenta. Inicialmente el diagnóstico es que no vamos a tener una afectación inmediata, por lo tanto el servicio se va a seguir prestando de una manera normal. Vamos a realizar algunas actividades de prevención con la comunidad que está más cercana a la planta de tratamiento y debemos esperar el resultado de los estudios que se van a realizar. Les pido que por favor seamos muy responsables con el manejo de la información frente a la planta de tratamiento y nosotros estaremos informando de manera oficial cualquier situación que se presente al respecto. De esta manera la Alcaldía del Dobio espera los resultados del estudio que los expertos en geología adelantan en la planta de tratamiento para evaluar los riesgos y tomar medidas preventivas.